Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenidos a nuestro canal de cada mundo de Apple Hoy les vamos a enseñar como activar la autocorrección en el caso de pronto lo hayan desactivado en el pasado porque muchas veces la autocorrección es incomoda porque nos cambia los textos en el caso de que estemos utilizando de pronto palabras como raras o técnicas no es conveniente tenerlo activado por el cambio automático en las palabras pero si queremos nuevamente activarlo fácilmente pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal nos dejen sus preguntas, comentarios o sugerencias y nos sigan ya que estaremos publicando nuevos videos semanalmente vamos aquí a ajustes bajamos aquí donde dice general luego bajamos a la opción de teclado ya que esta es una opción de teclado empezamos a teclado y como verán aquí la autocorrección está desactivada la idea es desactivarla nuevamente y no vayamos a confundir la autocorrección con la comprobación de autografía son dos cosas que funcionan de manera separada eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus preguntas, dudas, comentarios o sugerencias gracias gracias